Ya, pero acá el regidor no va a ver pacientes, sino que quiere ver la planta de oxígeno. Bueno, le digo, ya yo lo comuniqué y es la... ¿Cómo se llama la doctora? La doctora Gisela Francia. Gisela Francia. Ah, ella es la jefa del establecimiento de salud. De la microrede. La microrede es muy mala. De la microrede mala. Ah, ya. ¿Y esta es la planta de oxígeno? Esa es la planta de oxígeno. La planta está allá. ¿A dónde está la planta? Allá está. Y la planta está al fondo. Ah, ¿y funciona la planta, señor? No, no está funcionando. ¿Desde cuándo, señor? Bueno, hasta la actualidad no funciona. Todavía no está en funcionamiento. No está funcionando. No está funcionando. Dios mío. Ok. ¿Tampoco le dejan ingresar a usted? Lamentable es algo que digamos con la doctora que le diga de esta manera, ¿no? Cuando ella de repente es una de las primeras personas de decir acá estaba en un tema de fiscalización, igual sobrellevar la noticia de la provincia de Cañete. Ya. Ya que este señor llamó segundo días. Entre paréntesis, alcalde, para mí es un conchudo, ¿no? Que venga acá y cada vez que nosotros hemos ido a la provincia a poder nosotros llevar la voz del pueblo, nos venga a pasear, porque estos son presupuestos de diferentes distritos para poder. Bueno, desde el año pasado, imagínese, la tercera ola y todo esto, que hubiera sido si hubiéramos tenido un índice alto, ¿no?, en nuestros cuadros estadísticos, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios no ha pasado eso. Pero acá hay bastante preocupación por ese tema, ya que es una inversión por el tema de la provincia. Y, bueno, también tuvimos la semana pasada la visita del señor presidente Pedro Castillo, ¿no?, de las cuales hizo una visita inopinada. ¿Vino para acá Pedro Castillo? Vino acá. ¿Ya? Vino acá y hizo una visita inopinada, ¿no?, de la cual que vio también el centro de salud, de las cuales también lo quisieron hacer, direccionar de un lugar a otro y no ver. Ah, querían llevarlo por donde todo está bonito. Así es, ¿no? Como siempre es, ¿no? Entonces acá las cosas son claras y directas. También invito también a nivel nacional que el tema de la contraria y venga y fiscalice el tema de la provincia y venga también y dice personas, ya que no es posible que acá en el distrito de Mala, el centro de salud que acoge a todos los distintos hermanos que llegan acá a este centro de salud, estamos pasando con esta que es un manera obsoleto, que desde el día que lo instalaron hasta la fecha, ¿quién se va a encargar del mantenimiento? Si usted no ha entrado, en otras oportunidades que hemos ingresado, los lugares donde se encuentran están sin techo, tanques de agua sin techo, las mismas tuberías no tienen guardas. Entonces son temas delicados que solamente vinieron, lo colocaron, están ahí y usted sabe, equipo que no funciona más de dos, tres meses, es un tema de qué, en los mantenimientos, ¿quién lo va a asumir? ¿Sabe usted cuánto costó esta planta de oxígeno? Hace, tengo entendido que más de un millón de soles. Más de un millón de soles. Más de un millón de soles votados acá. Votados, cien, votados. Lastimosamente nadie reclama. Nosotros hemos venido, esto no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que venimos, hemos venido un montón de veces. Y me sorprende bastante la reacción, la actitud de la doctora. ¿Qué le diría al director de la red Chirca Mala, el señor Alfaro? Porque el señor Alfaro, bueno, no tiene esa conducta, esa actitud. Ustedes quieren que esto funcione y va a servir para el mismo personal, para fortalecer su trabajo asistencial. En verdad, el doctor Pedro Alfaro se lo ha dicho un montón de veces, ya. Ya. La que no se argumenta, no sé por qué está en el cargo. En verdad, seguramente muchos médicos profesionales en el cargo que él está, hubiesen desempeñado mejor sus funciones. Ah, ¿no es un buen director? Para mí no, para mí no. ¿Por qué? Porque uno de los sitios donde han podido trabajar el personal de salud en plena pandemia. Este es el que usted ve, vaya raché, lo realizaron los vecinos. ¿Ah, sí? Así es, los vecinos. Pero si en la red de salud Chirca Mala ingresan millones de soles al año. Y eso ha sido nuestro reclamo. En todos los centros, en todos los puestos de salud del distrito de Mala es la misma realidad. Es por eso que nosotros hemos dicho siempre que hay una ineficiencia. O sea, no son tan capaces de administrar los recursos. Pues tengo entendido que son más de 17 millones de soles anuales que tiene como presupuesto la red Chirca Mala. Pero el que mayor red Chirca no se va a gastar más de 10.000, 20.000 soles. Es más, se ha podido comprar carpas y darle un mejor centro de trabajo a sus propios colegas. A sus propios colegas. A su gente de primera línea. En el cual no se ha dado. Y ahora, con esto de que nosotros venimos a supervisar una obra con dinero del pueblo, y nosotros somos representantes del pueblo a fiscalizar, no nos dejan el ingreso. No nos dejan ingresar. Entonces, ¿qué se está tapando? ¿Cuál es el tema de no dejar ingresar? Les guste o no les guste, somos autoridades hasta el 31 de diciembre de este año. Y vamos a venir las veces que tengamos que venir a fiscalizar las obras que se realizan. Como ven, no hay nadie que está acá. Lo único importante en todo esto es que se active esa planta de oxígeno. Y por último, ¿no? Si no se va a activar, que se lo lleve, ¿no? Porque este señor, cuando vino a dejar acá la planta de oxígeno, no comunicó a ninguna autoridad. ¿No les informó? No, ninguno. Ni la propia alcaldesa tuvo conocimiento. Vino con su camión, lo instaló, lo dejó y se retiró. Entonces, este señor, por eso le digo que es un conchugo para mí de título personal. Y se le he dicho en su cara, justamente ahí en la casa del pueblo de Cañete, se le he dicho. Quiso tomar de repente represalias conmigo, justamente con todos sus serenos que tiene al lado ahí en la sala de regidores. Pero no pudieron. Porque acá, le digo así, tanto en Mala como en Cañete y en cualquier lugar, regidor que es regidor y fiscaliza, donde sea canta. Y eso lo digo yo también a ese señor. No viene, no viene a dar la cara. El día de hoy me he enterado que ha estado, el día de hoy, ayer ha estado acá en Mala. Pero no sé qué parte de Mala y qué actividad estaba haciendo. Cuando esto es algo bien importante, ¿no? Este es un llamado también para el tema de la Contraloría, que venga y fiscalice también todo ese tema, la denuncia del caso, ¿no?